La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tarazona ha aprobado recientemente sacar a concurso diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo en distintas calles del Casco Antiguo y que están dentro del área de rehabilitación del Casco Antiguo, el ARCH. El objetivo de esta intervención es fijar población en esta zona de la ciudad. En el convenio que el Ayuntamiento firma con Ministerio y con Diputación, el convenio se firma para la rehabilitación de viviendas y así potenciar que la gente, los barrios cobren vida y la gente no se vaya de los lugares del Casco Viejo, contemplaban unas partidas que eran de 300.000 euros cuya financiación era la mitad ayuntamiento y mitad lo ponía la Diputación General de Aragón y en esas partidas de urbanizaciones lo que se trataba era de renovar redes, renovar abastecimientos e infraestructuras para que estas viviendas y estas zonas de nuestro casco histórico poco a poco fuesen renovando todas sus infraestructuras. Aunque el proyecto se planteó en un principio como un plan bianual, el Ayuntamiento decidió finalmente realizar toda la actuación de una sola vez. Actualmente esto era un programa bianual, empezó en el 2009, acabó en el 2012. El Ayuntamiento consideró que para hacer 50.000 o 60.000 euros anuales, pues consideró que era mejor hacer una gran actuación y por lo menos las zonas en las que actuásemos, pues que ya se quedasen apañadas y se quedasen ya en un estado perfecto. Así, lo que hicimos fue demorar las actuaciones de los años anteriores, desde el 2009 y ahora en el 2011. 2011-2012 actuaremos en varias calles, que son calle Juderías, está la Rúa Baja, está la Rúa Alta, está la Alfara, está la consolidación de este muro, de la muralla, está Plaza España, hay diversas actuaciones, como he dicho antes, por un importe de 300.000 euros y que ejecutaremos en una sola anualidad para ya dejar, entre comillas, parte de nuestro casco histórico con sus infraestructuras en orden. El consistorio espera que las obras comiencen en la segunda quincena del próximo mes de octubre. Pues actualmente ya están los proyectos redactados, están aprobados por el Ayuntamiento, y se han invitado a las empresas de la ciudad, ahora está en el proceso de invitación a las empresas de la ciudad para que presenten las ofertas, con lo cual la adjudicación, les daremos un plazo de 10-15 días para el estudio de esas propuestas, con lo que estamos hablando con un plazo de 15 días, 20 días, podrán estar adjudicada la obra. A partir de ahí, pues ya sabemos, actas de replanteo una semana, semana y media, yo entiendo que para el Pilar, en mitad de octubre, principio de mitad de octubre, podrían comenzar las obras. Lo que ya nos habría de definir, y es más que nada, pues por tipo de gestión de la obra, es por qué zonas empezarán. Pero bueno, en el momento que tengamos contratista, que haya un adjudicatario, pues ya con él se estudiará, y veremos en qué zonas se va priorizando para ya desarrollar todas y cada uno de los viales. Entre las actuaciones aprobadas se encuentra la renovación de red de abastecimiento de la calle Alfara, de la plaza Herradores, y en el tramo de la calle Carmen, Conexión, Red, calle Condi, calle Mayor, así como en la calle de Rúa Baja. También se va a renovar el alcantarillado de la plaza Herradores Regil, se acondicionará el solar y los restos arqueológicos en Rúa Alta de Bequer, y se colocará nueva instalación eléctrica, además de mejorar el alumbrado de la zona. Para esta actuación se va a contar con la colaboración de la Fundación Tarazona Monumental. También está previsto actuar en la rehabilitación y mejora del ajardinamiento de calle Juderías, vía en donde también se va a renovar su alumbrado público. Entre estas actuaciones, cuya inversión ronda los 150.000 euros, también está prevista la reposición del firme de la acera y la calzada en un tramo de la calle San Juan, así como la acera Aymuro de Rúa Baja, y la adaptación de aceras y paso de peatones en Plaza España y calle Mayor número 2. A priori no son unas actuaciones complicadas, así que los trabajos podrían estar terminados a primeros de 2012. Pues estaremos hablando de unos tres meses, tres meses y medio de ejecución, con lo cual en Navidades vendrá un poquito justo, habrá zonas que estaremos en obras, intentaremos que sea lo menos dramático posible, pero bueno, para principio del año que viene, enero o febrero, estarán ya todas terminadas. No, básicamente es, exceptuando juderías que vamos a cambiar alumbrado, el resto son todos redes de abastecimiento y son redes de saneamiento. Así que es verdad que aprovechando el cambio de esas redes de abastecimiento, lo que vamos a hacer es urbanizar y pavimentar, como corresponde, pues calles de nuestro casco que están bastante, bastante deterioradas. En marzo de 2008 era cuando el Ayuntamiento de Tarazona ponía en marcha la oficina para la gestión del ARCH, que se pretendía fuera un revulsivo para la rehabilitación de gran parte del casco histórico de la ciudad. En este programa participan además del Ayuntamiento, DGA y Ministerio de Vivienda, y supuso una inversión de más de 6 millones de euros, que a principios de este año se amplió a otros tres.